Vamos a aceptar algo, me besito a los que no lo han dejado, por favor, se llama El Maigarín Diceo, marquenle con nada Son, no, de los servicios de la música chileana que están de ustedes Y eso es, colores, lleno, azul 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 Y vamos a ir a mi, colores, colores Y vamos a ir a mi, colores, lleno, azul Y vamos a ir a mi, colores, lleno, azul Y vamos a ir a mi, colores, lleno, azul Y vamos a ir a mi, colores, lleno, azul Y vamos a ir a mi, colores, lleno, azul Y vamos a ir a mi, colores, lleno, azul Y vamos a ir a mi, colores Y vamos a ir a mi, colores ¡Ay, mamá! ¿Y cómo va a bailar con tu familia? ¿Cómo va a bailar con tu familia? ¡Fue-la! 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 ¡Eso me toca una, una, una bendita! ¡Acomo, marco, marco, marco! ¡Fue-la! 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 ¡Eso me toca una, una, una bendita! ¡Fue-la! 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 ¡ ¡We love this! ¡Se compran así! Se compran así ¡Suscríbete al canal!